bueno chicos bienvenidos a un nuevo vídeo estamos en un tutorial como descargar creative destruction o crear destrucción algo así es pero otra vez no lo he traducido muy bien al español pero creo que es construcción creativa algo así es y bueno este sería la versión algunas versiones ya sería está para esta versión sería para ellos o ellos para iphone se puede para todos los iphone iphone 5 iphone 6 entre otros está bajo la versión para android que está disponible para todos a menos de que no tengan espacio en su tarjeta o en su almacenamiento interno sólo tienen que ser un poquito de espacio y descargar el juego y lo que está aquí que es lo que venimos a ver sería la versión para pc la versión para pc aproximadamente está pesando casi 800 megabytes pero la verdad pesa 742 megabytes y bueno es lo mismo sólo tienen que abrir esto el instalador lo abren es como fortnite saben es como un lan un launcher tú lo abres si han visto alguna vez un vídeo de esto en android pues es la misma temática sólo que pues en android dio sólo que pues empecé y es diferente un poquito cuando los controles pero ya eso tú lo vas a hacer en configuración los controles y cambias tú cambias todo lo que tú quieras y bueno chicos también les digo que está disponible para linux está disponible entre medias porque tiene un pequeño error pero bueno eso ya se verá un poquito más adelante a ver si sirve mejor pero bueno esto sería todo aquí en sacan actualizaciones mensuales si no me equivoco está esta de soccer royale que ya yo probé este esta modalidad de juego si ustedes se descargan el juego y lo prueban pues bastante bien no pues si en la actualización fue en el 28 de junio de 2018 a las 6 y 29 si no me equivoco algo así creo que es eso y bueno esto serían todas las actualizaciones fiatures este sería ya el mapa no se parece nada fortnite que es creo que está bueno el mapa no se parece mucho bueno aunque me estoy dando cuenta de que sí la verdad se parece bastante es un juego que se parece mucho a fortnite y espero que les guste y también este juego los mínimos requisitos son 2 gigas de ram tarjeta gráfica 200 si no me equivoco 256 megabytes o sea esto esto es como el minecraft chicos a menos se tiene una pc malita sólo tiene que cambiar los gráficos y así todos los gráficos bajo al 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 lo bajo lo más bajo que se puedan en el juego y espero que les corra bien la verdad esto es como un tipo de minecraft y un tipo de fortnite bar el royal claro es igual a fortnite y le corren todas las pcs chicos bueno de 2 gb de ram para arriba y una tarjeta normal una tarjeta baja una que una tarjeta de gráfica malita corre el juego normalmente y bueno chicos está tendrán el link de descarga bajo en la descripción y bueno espero que les guste mucho este vídeo esta explicación espero que de verdad disfrute disfruten el juego y bueno hasta la próxima chao chao